Buenas tardes, en el seminario de hoy vamos a realizar una introducción a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa puede ser considerada como el segundo pilar del sistema inmune, siendo el primero, el de la inmunidad innata que hemos estudiado en las primeras dos clases de esta cursada. Cabe resaltar que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa tienen muchos puntos de conexión, se conectan en varias etapas de la respuesta inmune y, de hecho, la respuesta innata influencia la adaptativa y viceversa. Pero al mismo tiempo, la inmunidad innata y la adaptativa presentan importantes diferencias. Una de esas diferencias es el tiempo en que se pone en marcha la respuesta. Ustedes recordarán de las primeras clases que la respuesta inmune innata es una respuesta muy rápida. Apenas se detecta la presencia del microorganismo patógeno, ya sea por los receptores de las células o por los componentes solubles de la inmunidad innata, apenas se produce el reconocimiento, se genera una respuesta. A cambio, en el caso de la inmunidad adaptativa, esa respuesta tarda varios días, por lo general tarda al menos una semana en hacerse evidente, pero una vez que esa respuesta se monta, esa respuesta es más versátil y más eficiente para contener al microorganismo patógeno. Entonces aquí hay un punto de complementariedad, porque la respuesta innata actúa primero y contiene al microorganismo, mientras la respuesta inmune adaptativa se va generando, y cuando la respuesta inmune adaptativa ya está en su fase efectora, puede contener de forma más eficiente al microorganismo que fue contenido originalmente por la respuesta inmune innata. De hecho, la respuesta inmune adaptativa en muchos casos logra eliminar a la infección, eliminar completamente al microorganismo patógeno, y en otros casos en que el microorganismo logra evadir la respuesta no la logra eliminar, pero la puede contener de una forma más eficiente que lo que puede ser la inmunidad innata. Otra diferencia es que la inmunidad adaptativa genera memoria, y como memoria inmunológica, y como memoria inmunológica entendemos que al hecho de que frente a sucesivos encuentros con el mismo microorganismo, la respuesta va a ser cada vez más rápida y más eficiente. Las bases de la memoria inmunológica las vamos a estudiar en detalle dentro de unos seminarios, pero por ahora recuerden que esta memoria inmunológica es un patrimonio de la inmunidad adaptativa porque la respuesta innata no genera memoria inmunológica. Otra diferencia importante entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata es la estrategia utilizada para reconocer la presencia de microorganismos patógenos. Como ustedes recordarán, la inmunidad innata basa el reconocimiento, al menos en las células de la inmunidad innata, en la utilización de receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores de reconocimiento de patrones reconocen PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales son motivos conservados que están presentes en un gran número de microorganismos. Entonces, como los PAMPs están presentes en un gran número de microorganismos, un RRP capaz de reconocer un PAMP puede reconocer a muchos microorganismos. Esa es la estrategia de la inmunidad innata. En cambio, la inmunidad adaptativa no tiene RRP y sí tiene los receptores antigénicos. En el caso del linfocito T, el receptor antigénico se denomina TCR, que proviene de las siglas en inglés del receptor de células T, y en el caso del linfocito B, el receptor antigénico se denomina BCR. Ahora bien, otra diferencia entre las estrategias de reconocimiento es que las células de la inmunidad innata pueden tener diferentes RRP, lo cual amplía el universo del microorganismo que es capaz de reconocer. En cambio, los linfocitos T o B, cada uno de ellos expresa un único tipo de receptor antigénico, que acá está representado en esta figura abajo a la derecha por un color diferente para cada tipo de receptor antigénico. Y el conjunto de los linfocitos, cada cual con su único tipo de receptor antigénico, es lo que se denomina repertorio. Entonces, el reconocimiento por parte de los linfocitos depende del receptor antigénico, cada receptor antigénico reconoce un número limitado de antígenos, pero existe un gran repertorio que permite reconocer un gran número de antígenos precisamente por esa variabilidad que está dada en el repertorio. Las estructuras de los receptores antigénicos del BCR y del TCR las vamos a estudiar en detalle en las próximas clases, pero para la clase de hoy es importante que recuerden que tanto el BCR como el TCR poseen una porción constante, que es la que está más cerca de la membrana plasmática, poseen una porción variable, que es la que está más alejada de la membrana plasmática, que en este esquema está pintada de naranja, y poseen un dominio transmembrana que lo mantiene anclado a la membrana plasmática. En el caso del BCR, el receptor antigénico es una molécula de inmunoglobulina, igual a las inmunoglobulinas que están presentes en el plasma, pero que al tener un dominio transmembrana queda anclado a la membrana de ese linfocito B. En el caso del TCR, el receptor está compuesto por una cadena alfa y una cadena beta, cada una de ellas tiene una región constante y una región variable, y el reconocimiento está dado exclusivamente por la región variable. Bueno, ¿cómo es que reconoce el linfocito B al antígeno? Bueno, el linfocito B, el BCR, tiene la particularidad de que puede reconocer al antígeno en su conformación nativa. La conformación nativa del antígeno es cuando el antígeno está plegado, por ejemplo, en su estructura terciaria. Entonces, acá en este esquema hay una proteína que está plegada, y el receptor del linfocito B puede reconocer a esa estructura terciaria, que reconoce dos dominios de la proteína, que si uno estirara esa proteína y viera solamente la estructura primaria, estarían muy distantes unos de otros. Pero el linfocito B puede reconocer a esa estructura conformacional. Esa parte del antígeno que es reconocida por la porción variable del BCR se denomina epitope, y por lo tanto el epitope es la porción del antígeno que es reconocida por el receptor antigénico. En este caso es un BCR, pero también existen epitopes que son reconocidos por el TCR, es decir, el receptor del linfocito T. Bueno, en el caso del linfocito T, acá no puede haber reconocimiento de la estructura nativa del antígeno. Acá el antígeno siempre son antígenos lineales, es decir, que por ejemplo en esta proteína que está marcada acá en el primer cuadrante, hay una porción lineal que es un conjunto de aminoácidos uno al lado del otro, que es lo que va a ser reconocido por el linfocito T. Y para eso el antígeno tiene que ser procesado, primero generando diferentes péptidos, y esos péptidos van a ser reconocidos por el TCR, pero solamente si el péptido es presentado en el contexto de una molécula de histocompatibilidad, que ahora dentro de un ratito vamos a ver bien qué es. Entonces, podemos decir que existen diferentes tipos de epitopes. Una clasificación de epitopes es la de epitope conformacional, que es el que está presente en la proteína nativa y que solamente puede ser reconocido por el BCR, y que por ejemplo acá está constituido por las cuatro bolitas verdes que están juntos en esta proteína plegada, pero si uno extendiera esa proteína quedarían dos bolitas de un lado y dos del otro. Si esas bolitas fueran cada una un aminoácido, ese epitope se estaría rompiendo. En cambio, existen otros epitopes que son los epitopes lineales, que son los que están constituidos por un aminoácido, que en la estructura primaria de la proteína están uno al lado del otro, y estos epitopes lineales pueden ser reconocidos por el BCR, y son los únicos que son reconocidos por el TCR. Bueno, entonces, una vez que el linfocito T reconoce a través del TCR a su antígeno, o que el linfocito B reconoce a través del BCR a su antígeno, estas células de la inmunidad adaptativa siguen una serie de pasos que son comunes para ambos tipos de respuestas. Lo primero es, se activan, luego proliferan, y luego se diferencian. Y la diferenciación puede ser a células efectoras, que son las que van a ejercer la acción para eliminar el microorganismo, o células de memoria, que van a ser aquellas que van a permitir que, ante una segunda exposición, o segunda o tercera exposición al microorganismo, la respuesta sea más rápida y más eficiente. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el inicio de la respuesta inmune adaptativa. Un concepto importante es que la respuesta inmune adaptativa siempre se inicia en los órganos linfáticos secundarios. La infección puede ocurrir en cualquier tejido del organismo, pero el inicio de la respuesta inmune adaptativa es sí o sí en el órgano linfático secundario. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo llega el antígeno desde el tejido en el que esté al órgano linfático secundario? Y la respuesta es, llega por vía linfática, más particularmente por la vía aferente linfática. Y acá, el antígeno puede llegar de dos formas. Una es drenando directamente por la linfa, como antígeno suelto, o la otra es que lo toman estas células dendríticas que están presentes en todos los tejidos, y lo van a internalizar y procesar y llevarlo dentro, en el interior de la célula dendrítica, hacia el órgano linfático secundario. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es un foco infeccioso, donde están todos los componentes de la inmunidad innata que hemos estado viendo, y acá aparece la célula dendrítica, que es la célula que actúa como nexo entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa, y entre el tejido infectado y el órgano linfático secundario, donde se inicia la respuesta adaptativa. En esta inmunofluorescencia de la epidermis, lo que observamos es la distribución de las células dendríticas, por un lado, que están tenidas de rojo. Como pueden ver, las células dendríticas tienen estas prolongaciones, que, dado que, por su similitud con las dendritas de las neuronas, es lo que le da nombre a la célula, pero un aspecto importante a resaltar acá, es que estas prolongaciones de las células dendríticas permiten que la mayor parte del tejido, en este caso del epidermis, pueda ser, de alguna forma, sensada o evaluada por una célula dendrítica. Entonces, si aparece algún microorganismo patógeno ahí, las células dendríticas, dado que tienen estas prolongaciones, que cubren superficies muy grandes, van a poder detectarlo y, de esa forma, iniciar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿cómo reconocen las células dendríticas a los microorganismos? Bueno, los reconocen por dos tipos de receptores. Uno son los receptores de reconocimiento de patrones, por eso son células que se consideran de la inmunidad innata, y, por otro lado, porque tienen receptores para obsonidas. Las células dendríticas cuentan con un gran conjunto de receptores que permiten la endocitosis de los microorganismos. Y esto es importante porque la célula dendrítica, en el tejido, necesita endocitar o fagocitar microorganismos para, primero, detectar si son patógenos y, luego, para poder llevarlos hasta el órgano linfático secundario drenante. Entonces, los receptores que median la endocitosis son los receptores para obsoninas, como, por ejemplo, los receptores para fragmentos derivados del C3 del complemento. Recuerdan que cuando el complemento se activa, el C3B se deposita sobre la superficie de, por ejemplo, una bacteria, y esa bacteria marcada con C3B va a poder ser fagocitada de una forma mucho más eficiente por las células dendríticas o los macrófagos que tienen receptores para el complemento. Entre esos receptores, se puede mencionar el CR3 y el CR4, que son receptores de complemento 3 o receptores de complemento 4. Otros receptores para obsoninas son los receptores para el fragmento FCD de la inmunoglobulina. Si hay un microorganismo que ha sido reconocido por anticuerpos, la célula dendrítica puede reconocer ese anticuerpo unido al microorganismo a través de receptores que se denominan para el fragmento FCD de la inmunoglobulina y de esta forma endocitarlo de forma más rápida. Otros receptores que median la endocitosis son los receptores de lectina tipo C que hemos estudiado en la clase anterior, que son aquellos receptores que reconocen hidratos de carbono que suelen estar presentes en microorganismos, pero no en nuestras propias células, y muchos de estos receptores de lectina tipo C median la endocitosis del microorganismo. Luego hay receptores proteínas de choque térmico que lo que hacen es reconocer proteínas que están mal plegadas en el espacio extracelular y de esta forma poder internalizarlas. Y luego receptores scavengers, de los cuales también habíamos mencionado en la clase pasada, que son capaces de reconocer, ya sea a células muertas o distintos tipos de lipoproteínas oxidadas que las internalizan y de ahí también es una fuente de antígenos para la célula dendrítica. Otro mecanismo que utilizan las células dendríticas para internalizar antígenos es la macropinocitosis. El fenómeno de macropinocitosis, a diferencia de los que mencionamos en la diapositiva anterior, es independiente de receptores. Es decir, acá lo que ocurre es la membrana plasmática de la célula dendrítica envuelve una porción del líquido extracelular y de esta forma ingresa por endocitosis a la célula sin que haya un receptor que reconozca específicamente un ligando. Acá es la membrana, envuelve el componente extracelular y lo internaliza. Entonces, como vemos, las células dendríticas están equipadas con una serie de receptores que permiten endocitar diferentes tipos de microorganismos o proteínas que están presentes en el espacio extracelular y son muy eficientes para hacer macropinocitosis que le permite estar internalizando componentes extracelulares de forma constante incluso en ausencia de receptores. Bueno, entonces, cuando la célula dendrítica reconoce a un microorganismo patógeno lo capturan por alguno de estos mecanismos mediados por receptores o independientes de receptores y lo procesan y finalmente abandonan el tejido donde ellas residen para migrar por vía aferente linfática hacia el órgano linfático secundario en este caso, un ganglio. Entonces, como se ve en esta diapositiva hay células dendríticas que están en un tejido en ese tejido se produce un corte e ingresan microorganismos patógenos las células dendríticas lo van a fagocitar por mecanismos dependientes de receptores o van a hacer macropinocitosis y van a internalizar antígenos de ese microorganismo y una vez que se cargaron de antígenos las células migran por los vasos linfáticos aferentes ingresan al ganglio linfático completan su maduración y recién ahí son capaces de estimular a los linfocitos T para que estos se activen los linfocitos T que vamos a ver en un rato los linfocitos T vírgenes es decir, los linfocitos T que hasta ese momento nunca vieron un antígeno únicamente pueden ser activados por estas células dendríticas que llegan de esta forma hasta el órgano linfático secundario entonces las células dendríticas podemos definir que están en dos estados pueden estar en dos estados o inmaduras o maduras hablamos de células dendríticas inmaduras cuando están ubicadas en los tejidos periféricos y maduras cuando llegan a los órganos linfáticos secundarios entonces las células dendríticas inmaduras que son las que están en el tejido periférico de alguna forma constantemente sensando qué es lo que pasa en ese tejido para detectar la presencia del microorganismo son células que tienen una alta capacidad endocítica precisamente porque tienen que estar constantemente exponiéndose a lo que pasa a su alrededor para detectar ahí la presencia del microorganismo tienen una alta capacidad de procesamiento que es la capacidad de degradar a los antígenos de los microorganismos para generar péptidos que puedan ser luego reconocidos por el TCR y tienen baja expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 que como les mencioné antes y como vamos a ver en un rato son las moléculas que van a presentar los péptidos que se generan durante el procesamiento al linfocito T para que éste lo pueda reconocer por su TCR tienen baja capacidad de presentar antígenos y tienen baja expresión de el receptor de quimiocina CCR7 ahora cuando la célula dendrítica por alguno de sus RRPs reconoce un PAMP bacteriano esta célula comienza a madurar y la célula madura lo que tiene es que la capacidad endocítica y de procesamiento baja la capacidad de presentar en moléculas de histocompatibilidad aumenta la capacidad de presentar antígenos o linfocitos T vírgenes aumenta y la expresión del receptor CCR7 aumenta este receptor la expresión del CCR7 es importante porque CCR7 es un receptor de quimiocinas que lo que va a hacer es determinar si la célula va a migrar o no hacia el órgano linfático secundario en los órganos linfáticos secundarios hay alta concentración de dos quimiocinas particulares que son CCR19 y CCR21 que son los ligandos de CCR7 entonces la célula dendrítica inmadura tiene bajas presiones de CCR7 y por lo tanto esa célula dendrítica inmadura no es capaz de migrar hacia el órgano linfático secundario sin embargo cuando la célula madura porque fue expuesta a un microorganismo patógeno los niveles de expresión de CCR7 aumentan y esto va a hacer que esa célula siguiendo el gradiente de esta quimiocina CCR19 y CCR21 vaya hasta el órgano linfático secundario o sea que es muy importante el CCR7 la expresión de CCR7 en las células dendríticas porque es lo que va a determinar donde van a estar localizadas entonces volviendo al inicio de la respuesta inmunidad adaptativa ya hemos visto cómo llega el antígeno al órgano linfático secundario y hemos mencionado que llega por vía aferente linfática en forma soluble es decir llega con la linfa directamente o llega también por vía aferente linfática transportado por células dendríticas que estaban inmaduras en el tejido que al reconocer un pump maduran y que como ya habían endocitado el antígeno o fagocitado el antígeno previamente llevan al antígeno en el interior celular de esta célula dendrítica y de esta forma llega al órgano linfático secundario ahora bien para que se inicie la respuesta inmunidad adaptativa es necesario que el antígeno haya llegado al órgano linfático secundario de la forma que lo hemos mencionado pero también es importante o es necesario que los linfocitos vírgenes lleguen a ese órgano linfático secundario y como llegan los linfocitos al órgano linfático secundario bueno lo hacen por vía sanguínea entonces como vemos en este esquema esta persona tiene una infección en un tejido periférico que en este caso está representado como en el pie y por vía aferente linfática va a llegar el antígeno al órgano linfático secundario por otra parte los linfocitos T vírgenes van a ingresar al órgano linfático secundario a través de la sangre en el órgano linfático secundario se va a producir la activación de los linfocitos T vírgenes y luego esos linfocitos van a dejar el órgano linfático secundario por vía eferente linfática que van de esta forma van a llegar hasta el conducto torácico y del conducto torácico van a acceder a la circulación venosa y luego a la a la a la circulación general entonces ¿cómo es que se produce la extravasación de los linfocitos desde la sangre hacia el órgano linfático secundario? bueno la extravasación de los linfocitos T y B a los órganos linfáticos secundarios ocurre en un endotelio particular que está presente en los órganos linfáticos secundarios que es que se denomina endotelio alto que está presente en unas vénulas y esto es vénulas por eso se denomina vénulas de endotelio alto o HEB que son de las siglas en inglés bueno este endotelio tiene una serie de moléculas de adhesión y el linfocito también tiene sus moléculas de adhesión ustedes recordarán del seminario anterior como los neutrófilos se extravasan en un tejido infectado precisamente porque el endotelio o el tejido infectado expresa moléculas de adhesión que permiten atraer a ese neutrófilo hacia ese tejido infectado para que el neutrófilo ingrese y pueda ahí ejercer sus funciones microvisidas bueno en este caso el endotelio las vénulas de endotelio alto tienen un conjunto de moléculas de adhesión que son los ligandos de las moléculas de adhesión que están presentes en el linfocito T virgen entonces la primera interacción que se da para que se produzca el homing de los linfocitos T y B al órgano linfático secundario es la interacción entre la L-selectina expresada en el linfocito y las moléculas las helomurcinas Glicam 1 y CD34 expresado en las vénulas del endotelio alto una vez que se produce esa interacción acá comienza el rolling que es que la célula empieza enlentece su velocidad y empieza a girar sobre el endotelio en ese proceso del rolling el las el linfocito T que también tiene el receptor CCR7 va a poder reconocer CCL19 y CCL21 y este reconocimiento de la quimiocina por el linfocito T por el CCR7 expresado en el linfocito T va a ser que la integrina LFA1 que se expresa en la membrana del linfocito T cambie su conformación a una conformación de mayor afinidad y puede interactuar con su ligando que en este caso es la molécula ICAM1 entonces el reconocimiento de las quimiocinas CCL19 y CCL21 por el linfocito hace que la integrina LFA1 aumente su afinidad permite la adherencia estable y luego la diapedesis que es el traspaso de la célula de un lado hacia el otro lo cual es un proceso mediado por esta interacción entre LFA1 e ICAM1 entonces ahora ya nos encontramos en la situación en la cual la célula dendrítica llegó al órgano linfático secundario siguiendo el gradiente de CCL19 y CCL21 porque esta célula dendrítica maduró aumentó la expresión de CCR7 y este es el que lo lleva hacia el órgano linfático secundario a su vez los linfocitos ingresaron al órgano linfático secundario extravasándose por las venulas de endotelio alto ahora lo que tiene que ocurrir es que la célula dendrítica se encuentre con el linfocito T para que lo pueda activar y el linfocito T pueda proliferar y diferenciarse como habíamos mencionado previamente el linfocito T puede reconocer peptidos antigénicos presentados en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad de una célula presentadora de antígeno en particular si esta es una célula dendrítica si estamos hablando de un linfocito T virgen únicamente va a poder ser activado por una célula por una célula dendrítica entonces lo que va a suceder es que la célula dendrítica que procesó el antígeno que endocitó va a haber generado péptidos esos péptidos los va a presentar en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad y ese péptido presentado por la molécula de histocompatibilidad es lo que va a ser reconocido por el TCR del linfocito T y eso es lo que se muestra como un zoom en el cuadrante inferior derecho de esta diapositiva donde se ve una célula presentadora de antígenos con su molécula de MHC el péptido y el TCR reconociendo ese conjunto de péptido y molécula de histocompatibilidad entonces como mencionamos antes en encuentro entre las células dendríticas y los linfocitos T virgenes se produce en el órgano linfático secundario y como recordarán el órgano linfático secundario pueden ser de distintos tipos los ganglios linfáticos son uno de los órganos linfáticos secundarios más importantes el vaso es otro de los órganos linfáticos secundarios de gran importancia en cuanto a la estructura del ganglio linfático recuerdan que tiene una corteza un área paracortical y una médula bueno en el caso de las respuestas T los linfocitos T y las células dendríticas se ubican fundamentalmente en el área paracortical que es lo que en este dibujo está pintado de azul ahí es donde está la mayor concentración de CCL19 y CCL21 y ahí es donde llegan por vía aferente linfática la célula dendrítica con el antígeno procesado y por la vía sanguínea a través de las veneras de endotelio alto los linfocitos T vírgenes en el área paracortical de los ganglios existen estos conductos fibro-reticulares que son conductos formados por células del estroma de los órganos de los ganglios pero que permiten que las células dendríticas se apoyen en ellos y que los linfocitos T vayan de alguna forma recorriendo estos conductos hasta que se encuentran con la célula dendrítica que está presentando el antígeno es decir estos conductos tienen una función de estructura en el ganglio linfático secundario pero además facilitan el encuentro entre la célula dendrítica y el linfocito T porque ambos apoyan sobre ellos y el linfocito T va moviéndose a través de estos conductos siguiendo el gradiente de las quimiosinas que están ahí presentes entonces sobre la superficie de estos conductos fibro-reticulares la célula dendrítica y el linfocito T se van a encontrar y ahí el linfocito T va a poder reconocer el péptido que les va a estar presentando la célula dendrítica ¿cómo reconoce el péptido? como ya hemos mencionado a través del TCR y acá vuelve a aparecer un esquema del TCR un poco más complejo que el que mostré hace ya unas cuantas diapositivas pero recuerden que el TCR tiene una cadena alfa una cadena beta ambas cadenas están ancladas a la membrana plasmática porque tienen un dominio transmembrana el reconocimiento del antígeno se da por la región variable que es la que está más alejada de la membrana plasmática y el TCR además tiene un conjunto de moléculas accesorias entre las que resalta CD3 que lo que permiten es transducir las señales hacia el interior de la célula para que esta célula se active es decir el TCR alfa y beta no puede por sí solo activar el linfocito T sino que necesita que esté fluorescente también un conjunto de otras moléculas que van a permitirle el inicio de la cascada de transducción de señales hacia el interior celular entonces volvemos a este esquema que ya hemos visto pero acá ya tenemos más herramientas para poder entender mejor este esquema en primer lugar está el antígeno en su conformación nativa en el segundo lugar vemos que ese antígeno es procesado ya sabemos que quien procesa el antígeno es la célula dendrítica por ahora en este caso como consecuencia de ese procesamiento se van a generar péptidos y ese péptido se va a cargar en la molécula de histocompatibilidad y que lo va y cuando esa molécula de histocompatibilidad con el péptido sea reconocido por el TCR esto va a mandar una señal de activación hacia el interior del linfocito T para que ese linfocito T se active entonces para terminar de entender cómo es que el linfocito T reconoce al péptido y a las moléculas de histocompatibilidad tenemos que presentar a las moléculas de histocompatibilidad estas moléculas se dividen en moléculas de clase 1 y moléculas de clase 2 las estructuras de ambas son diferentes las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 constan de una cadena alfa con tres dominios alfa 1 alfa 2 y alfa 3 y una molécula beta 2 microglobulina las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 tienen una cadena alfa y una cadena beta y a su vez alfa tiene alfa 1 y alfa 2 y beta tiene beta 1 y beta 2 en el caso de la molécula de histocompatibilidad de clase 1 el péptido va a interactuar con residuos que están en alfa 1 y en alfa 2 y en el caso de las moléculas de histocompatibilidad el péptido va a calzar en una región que está entre alfa 1 y beta 1 bueno las moléculas de histocompatibilidad pueden unir varios péptidos diferentes siempre uno por vez y la forma en que lo unen es como se ve en este esquema por ejemplo a la izquierda tenemos una molécula de histocompatibilidad de clase 1 entonces está alfa 1 alfa 2 y alfa 3 y como se ve en ese esquema más a la izquierda alfa 1 y entre alfa 1 y alfa 2 forman una especie de surco si uno mira ese surco desde arriba que es lo que se muestra en el segundo dibujo de la izquierda hacia la derecha en ese surco está formado tiene un piso que está formado por láminas beta y a su vez tiene las paredes que están formadas por dos alfa hélices en esa especie de surco es donde va a encajar el péptido y ese péptido puede ser variable o sea una molécula puede unir muchos péptidos diferentes pero si está ocupado por un péptido obviamente no va a poder ser ocupado por otro ahora tampoco es que cualquier péptido va a poder ingresar en una molécula de histocompatibilidad ya sea clase 1 o clase 2 hay residuos de ancraje que están estructuralmente relacionados y que determinan cuáles son los péptidos que pueden ingresar en esa molécula de histocompatibilidad determinada en el caso de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 que es el dibujo de la derecha ahí también vemos que entre alfa 1 y beta 1 se forma un surco y que visto de arriba ese surco también tiene un piso formado por láminas beta y las dos paredes formadas por las alfa hélices entonces las moléculas de histocompatibilidad tienen como función unir a estos péptidos derivados desde el procesamiento de proteínas y exponerlos en la superficie celular para que los linfocitos T lo puedan reconocer como cada cada molécula puede unir más de un péptido y cada péptido se va a unir con una afinidad diferente la afinidad con la que se une el péptido a la molécula de histocompatibilidad va a determinar la eficiencia de la respuesta inmune que se va a generar pero no hay que perder de vista que el objetivo de presentar estos péptidos es poder eliminar al microorganismo patógeno entonces aquí tenemos la molécula de histocompatibilidad de clase 1 a la derecha la molécula de histocompatibilidad de clase 2 a la izquierda en este esquema y vemos que acá no hay TCR todavía pero lo que sí vemos es que la molécula CD8 que es una molécula que se expresa en la superficie de los linfocitos CD8 interactúa con una parte de la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y al mismo tiempo vemos que CD4 interactúa con las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 entonces esta interacción es indispensable para lograr una efectiva señalización a través del TCR y el hecho de que los linfocitos TCD4 expresan CD4 va a hacer que los linfocitos TCD4 reconozcan a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 que como vemos acá CD4 interactúa con clase 2 y los linfocitos TCD8 van a reconocer a las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 entonces volviendo a lo que mencionábamos antes el MHC determina los péptidos presentados a los linfocitos T y por lo tanto la respuesta entonces cuanto más péptidos un individuo pueda presentar mejor va a ser la respuesta que se va a poder generar entonces evolutivamente ocurrieron diversas estrategias para incrementar el número de moléculas de histocompatibilidad expresadas en la población y en los individuos entonces estas estrategias son polimegenismo polimorfismo y codominación en cuanto al poligenismo lo que hace referencia este término es que cada uno de nosotros es decir cada individuo tiene más de un gen para moléculas de histocompatibilidad y más de un gen para moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y más de un gen para moléculas de histocompatibilidad de clase 2 por ejemplo para las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 cada uno de nosotros tiene un gen que se denomina HLA-DR otro que se denomina DP y otro que se denomina DQ DP, DQ y DR son tres genes diferentes pero los tres codifican para moléculas de histocompatibilidad de clase 2 en el caso de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 pasa lo mismo cada uno de nosotros tiene más de un gen en este caso se denominan HLA-A HLA-B y HLA-C entonces acá en este esquema se muestra la estructura génica del complejo de mayor histocompatibilidad humano esto es una región cromosómica que codifica para muchos genes por ahora solamente estamos hablando de las moléculas de clase 2 clásicas de RDQ y DP HLA-DR de Q y DP y de las moléculas de clase 1 clásicas que son HLA-ABC el complejo mayor de histocompatibilidad codifica para otros genes muchos de los cuales vamos a ir viendo a lo largo de la cursada entonces esto permite que por lo menos cada uno de nosotros va a poder expresar tres moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y tres moléculas de histocompatibilidad de clase 2 ¿por qué es importante esto? insisto porque cuanto mayor molécula de histocompatibilidad haya mayor va a ser la cantidad de peptidos que van a poder ser presentados a los linfocitos T y por lo tanto la capacidad de eliminar al microorganismo patógeno aumenta entonces poligenismo es una característica de un individuo y es lo que y está determinado porque existe más de un gen que codifica para para moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 polimorfismo es una característica poblacional y hace referencia a la cantidad de variantes aléricas que existe para cada uno de estos genes entonces sin entrar en detalles en esta tabla lo que sí quería que que notaran es que para por ejemplo las moléculas de clase 1 y para las de clase 2 estamos hablando de miles de variantes alélicas en la población no por supuesto porque un individuo solamente puede tener un alelo materno y un alelo paterno es decir que un individuo no puede tener más de dos aleros pero si uno mira la población en general existe una gran cantidad de variantes alélicas ¿cuál es la esta gran cantidad de variantes alélicas? lo que va a ser es que lo que va a determinar o lo que va a resultar es que cada uno de nosotros por lo general va a ser heterocigota para estas moléculas de histocompatibilidad y como las moléculas de histocompatibilidad se expresan en codominancia dado que somos heterocigotas para cada uno de los genes vamos a poder expresar dos variantes alélicas y ahora vamos a volver a esta combinación entre poligenismo polimorfismo y codominancia para ver la cantidad de variantes para ver la cantidad de moléculas diferentes que puede expresar cada uno de los individuos antes de eso es importante resaltar que el polimorfismo que como dije es una característica poblacional se manifiesta fundamentalmente en la región del MHC tanto uno como dos que forma el surco de unión a los péptidos entonces como se puede ver en este gráfico donde donde está marcado la cantidad de aminoácidos posibles que hay para cada residuo la mayor variabilidad para la molécula de clase 1 está entre alfa 1 y alfa 2 que es donde se forma el surco y alfa 3 ya no tiene tanta variabilidad es menos polimórfica y eso es lo que se denomina una porción conservada o no variable y en el caso de las moléculas de esto compatibilidad que acá está representado la cadena beta el polimorfismo está fundamentalmente en beta 1 que es el que forma el surco donde va a unirse el péptido entonces como les mencionaba antes el hecho de que haya un polimorfismo poblacional tan grande va a hacer que cada uno de nosotros por lo general sea heterocigota a no ser que haya un alto grado de endogamia y como somos heterocigotas y hay codominancia para cada uno de los genes cada uno de nosotros va a poder expresar dos variantes aléricas para cada uno de esos genes a su vez ¿cómo se hereda esto? como los padres suelen ser heterocigotas las posibilidades de combinación son cuatro son cuatro entonces por ejemplo acá este individuo masculino que tiene un alelo que acá está representado en azul y rojo perdón pido disculpas se me había desconectado el equipo mientras estaba grabando entonces como decía acá este individuo tiene una molécula estamos viendo una molécula de estocopatibilidad en particular no importa cuál lo que vemos es que el individuo es heterocigota y tiene codominancia por lo tanto como ven en la superficie de su célula va a expresar moléculas de estocopatibilidad rojas y moléculas de estocopatibilidad azules a su vez esta mujer tiene también es heterocigota pero con dos variantes aléricas distintas a las del hombre entonces en este caso esta mujer va a expresar moléculas de estocopatibilidad amarillas y verdes ahora si la descendencia de esta pareja va a dar las posibilidades que se ven aquí abajo que está dada por la heterocigosis y porque acá hay cuatro variantes aléricas dos del padre y dos de la madre y hay cuatro opciones diferentes esta diapositiva sobre la herencia de las moléculas de estocopatibilidad es importante porque esto es lo que determina luego la dificultad de encontrar dadores para los trasplantes que se realizan que es algo que vamos a estudiar con más detalle ya hacia el final de la cursada en esta diapositiva lo que se observa es con mayor grado de detalle lo mismo que se mostraba en la diferente solamente que aquí están representados DR, PDQ y HLA ABC y las posibilidades de descendencia que da la herencia del MHC entonces podemos decir que el poligenismo que es individual que es decir es la que cada uno de nosotros cuenta con más de un gen para moléculas de estocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 el polimorfismo que es poblacional pero que determina la heterocigosis individual y la codominancia contribuyen a la diversidad de moléculas expresadas por un individuo entonces como se ve en este esquema el polimorfismo determina que haya heterocigosis y como hay codominancia en este caso puede haber dos tipos de moléculas para un gen particular puede haber la expresión de dos tipos de moléculas diferentes en este caso rojo y amarillo el hecho de que haya poligenismo va a ser que haya más de una copia de molécula o sea hay tres genes para cada tipo de molécula de estocompatibilidad entonces acá va a haber como hay tres genes y en este caso que el individuo es homocigota va a haber tres tipos de moléculas de estocompatibilidad diferentes como consecuencia del poligenismo ahora si combinamos polimorfismo y poligenismo lo que vemos es que para cada molécula de estocompatibilidad puede haber al menos seis variantes diferentes entonces supongamos que esto es HLA A B y C que el individuo es heterocigota para cada uno de ellos entonces como es heterocigota y se expresa en codominancia puede haber seis moléculas de estocompatibilidad diferentes que se expresan en ese individuo bueno en cuanto a los tejidos son las células que expresan moléculas de estocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 las moléculas de estocompatibilidad de clase 1 son expresadas por casi todas las células del organismo con algunas excepciones por ejemplo los eritrocitos no las expresan y las células del sincicio de trofoblasto tampoco en cuanto a las moléculas de estocompatibilidad de clase 2 su expresión es mucho más restringida y se restringe precisamente a células dendríticas macrófagos y linfocitos B y a estas células estas tres células es lo que conocemos como células presentadoras de antígenos profesionales es decir las células presentadoras antígenos profesionales son aquellas que expresan moléculas de estocompatibilidad de clase 2 aunque también hay otras células que pueden expresar moléculas de estocompatibilidad en forma inducida cuando son activadas como por ejemplo las células epiteriales y las células endoteliales bueno para avanzar en cómo es que las células presentadoras de antígenos por ejemplo la célula dendrítica puede presentar péptidos bacterianos en sus moléculas de estocompatibilidad tenemos que ver primero cómo dónde está cuál es el origen de esos péptidos o dónde es que se originan esos péptidos y dónde se originan esos péptidos va a depender en cierta forma de dónde es que está localizado el microorganismo entonces los microorganismos pueden estar localizados en el citoplasma o en vesículas dentro de la célula por ejemplo en phagosomas está la localización intracelular o pueden estar localizados en el espacio extracelular ya sea en el espacio intersticial o sobre la superficie epiterial como les dije antes la localización de estos microorganismos va a determinar de alguna manera cómo va a ser presentado este microorganismo o los péptidos derivados de este microorganismo a los linfocitos T y ahora vamos a comenzar a hablar entonces de las vías de procesamiento antigénico estas son las vías intracelulares por las cuales la la célula a un antígeno complejo lo degrada a péptidos para que esos péptidos puedan cargarse en las moléculas de histocompatibilidad existen fundamentalmente cuatro vías tradicionalmente estas vías eran dos pero luego se han visto que existen las vías cruzadas en las cuales por lo tanto constituye cuatro bueno una vía es la vía endógena o biosintética esta vía se inicia cuando el antígeno está presente en el citoplasma y es lo que ocurre por ejemplo en infecciones con virus o con bacterias que llegan al citosol la vía exógena o endocítica ocurre para microorganismos que están en el espacio extracelular y que ingresan a la célula por endocitosis la vía de presentación cruzada en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 se inicia en endosomas o fagosomas y termina con el antígeno saliendo hacia el citosol donde ahí se cruza con la vía endógeno-biosintética y la vía cruzada en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 se origina en el citosol y luego termina con el antígeno incorporándose a la molécula de histocompatibilidad de clase 2 dentro del fagosoma ahora vamos a ver esto en forma más detallada entonces como se ve en esta diapositiva en la vía endocítica lo que ocurre es el antígeno está en el espacio extracelular ese antígeno está acá representado como un un ovalo rojo ese antígeno es endocitado en el interior de los endosomas el antígeno es procesado produciendo péptidos y esos péptidos una vez que se encuentran con la molécula de histocompatibilidad de clase 2 que llega a ese endosoma ocupan el surco de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 y luego desde el endosoma la molécula de histocompatibilidad cargada con el péptido va hacia la superficie celular para presentar el péptido al ninfocito T esta es la vía endocítica que se denomina endocítica porque como mencionamos el antígeno tiene que ser primero endocitado para ser procesado en el fagosoma o en el endosoma en el esquema de la derecha lo que está resumido es la vía biosintética o endógena en este caso el antígeno se ubica inicialmente en el citosol ese antígeno es procesado a péptidos por el proteosoma que es un complejo molecular que está presente en el citosol y que genera péptidos ahí mismo esos péptidos generados en el citosol luego tienen que acceder al retículo endoplasmico y en el interior del retículo endoplasmico van a interactuar con las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y una vez que en el retículo endoplasmico se cargó la molécula de histocompatibilidad de clase 1 con el péptido que ingresó pero que fue generado en el citosol esa molécula de histocompatibilidad va hacia la superficie celular entonces ¿qué es lo importante que o una lo más importante que quiero que recuerden de esta diapositiva es que los péptidos que se van a expresar en moléculas de histocompatibilidad por la vía endocítica tienen que estar originalmente en el espacio extracelular o en un endosoma o fagosoma y que los péptidos que original o los antígenos que originalmente están en el citosol van a ser cargados en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 entonces aquí vamos a ver la vía endocítica con un mayor grado de detalle entonces perdón la vía biosintética o la vía endógena entonces aquí está la proteína el antígeno que está en su localización citosólica en su conformación activa esa proteína es procesada por el proteosoma que va a generar los péptidos esos péptidos están presentes primero en el citosol pero luego ingresan al retículo endoplasmico en un proceso de transporte mediado por el receptor TAP una vez que están en el interior del retículo endoplasmico esos péptidos van a interactuar con moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y esas moléculas de histocompatibilidad de clase 1 luego siguiendo la vía exocítica de la célula que pasa del retículo endoplasmico al aparato de Golgi y del aparato de Golgi a la membrana plasmática van a llegar a la membrana plasmática para ser presentadas en el TCR entonces los pasos acá es el antígeno está en el citosol se procesa en el proteosoma se generan péptidos los péptidos son traslocados a la luz del retículo endoplasmico por el transportador TAP una vez que están en el interior del retículo endoplasmico se encuentran con la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y la molécula de histocompatibilidad de clase 1 se carga con el péptido que ingresó y una vez que se cargó va a llegar a la membrana plasmática en esta diapositiva se observa con mayor detalle la luz del retículo endoplasmico y una parte del citosol entonces de vuelta en el esquema del medio está la proteína el proteosoma que genera los péptidos esos péptidos son traslocados a la luz del retículo endoplasmico por TAP y ahí se encuentran con la molécula de histocompatibilidad de clase 1 la molécula de histocompatibilidad de clase 1 que todavía no tiene el péptido está asociada a chaperonas una de ellas importante es la reticulina que la mantiene mantiene la proteína plegada correctamente aún en ausencia de péptido cuando tapacina acerca la molécula de histocompatibilidad hacia el transportador TAP y ahí la molécula de histocompatibilidad se encuentra con el péptido el péptido ocupa el surco ahí la molécula de histocompatibilidad de clase 1 se disocia de sus chaperonas y comienza su tráfico hacia la membrana plasmática esto es la vía endógena o biosintética en esta diapositiva en esta diapositiva vamos a ver con mayor grado detalle cómo es la vía exógena o endocítica para el procesamiento de antígenos entonces acá como se observa en la parte inferior derecha el antígeno se encuentra originalmente en el espacio extracelular y es internalizado a un endosoma los endosomas se pueden clasificar en endosomas tempranos o endosomas tardíos este antígeno entonces ingresa está primero en un endosoma reciclado luego de ahí pasa a un endosoma temprano y ese endosoma temprano va a madurar el endosoma tardío en los endosomas tardíos hay una gran cantidad de proteasas activas esas proteasas van a degradar al antígeno generando péptidos o sea que lo que en la vía biosintética hace el proteasoma en el citosol en la vía endocítica hacen las proteasas en los endosomas tardíos o sea son las proteasas las que generan los péptidos y esos péptidos una vez que se generaron dentro del mismo endosoma donde se generaron se van a cargar en las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 eso es lo que se ve en este endosoma que está en la parte superior izquierda de la figura donde están las proteasas verdes que indica proteasas activas que degradan el péptido generan el péptido y ahí se encuentran con la molécula de histocompatibilidad donde se van a cargar ahora bien la molécula de histocompatibilidad de clase 2 que llega al endosoma está asociada inicialmente con la cadena invariante una cadena que se denomina cadena invariante entonces acá está el esquema abajo a la izquierda está el esquema de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 y la cadena invariante con la cual está asociada esta cadena invariante cumple dos funciones por un lado dirige el tráfico de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 desde el aparto de Golgi hacia los endosomas y por otro lado la cadena invariante ocupa el surco de unión al peptido para que ese surco no sea ocupado por peptidos salvo por los peptidos que se generan en los endosomas tardíos entonces esa cadena invariante está presente hasta que la molécula de histocompatibilidad de clase 2 llega al endosoma tardío una vez que una vez que está en el contorno tardío las 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 van a ir degradando la cadena invariante de la misma forma que van degradando el antígeno va a dar origen a los peptidos que se van a cargar en esta molécula de histocompatibilidad de la clase 2 entonces aquí se va a desagradar la molécula de histocompatibilidad de la se va a desagradar de la cadena invariante hasta que queda peptido que ocupa un lugar del sur que se va a desagradar de la clase 2 y ese se va a desagradar de la clase 2 y cuando se forma clima hace falta que lo ponga una chaperona que se llama HLM que lo va a remover y que va a permitir que en ese espacio que deja libre clima cuando sale ingrese el serotido antigénico como mencioné en las diapositivas existen también vías cruzadas entonces estas vías cruzadas lo que va a lo que van a permitir es que péptidos que se originan en el ciclo sol pueden ser cargados en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 o que péptidos que están presentes en el dos o más pueden ser presentados en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 entonces como se observa en esta diapositiva en el esquema de la izquierda que es la vía biosintética aquí tenemos la vía biosintética clásica como les recuerdo la proteína está en el citosol es degradada de péptidos por el proteosoma TAP1 y TAP2 las llevan traslocan esos péptidos hacia el interior del retículo endoplasmico ahí se carga la molécula histocompatibilidad y luego va a la membrana plasmática en el caso de la presentación cruzada en CMH1 el antígeno está originalmente en un fagosoma pero por un mecanismo que no está del todo claro ese antígeno fagosomal puede escapar al citosol y una vez que está en el citosol es procesado por el proteosoma generando péptidos que van a seguir la vía tal como que fuera la vía biosintética es decir que la diferencia entre la vía biosintética y la vía de presentación cruzada en CMH1 es que en la vía biosintética la proteína estaba en el citosol originalmente mientras que en la vía de presentación cruzada en CMH1 la proteína estaba originalmente en un fagosoma o en un endosoma de ahí tiene que escapar al citosol y una vez que está en el citosol es procesada por el proteosoma también existe una vía de presentación cruzada de antígenos en CMH2 en este caso entra en juego el proceso autofagia que es un proceso que la célula utiliza para reciclar nutrientes o para degradar constituyentes citosólicos u organelas que están dañados y acá en esta vía lo que ocurre es que un antígeno que originalmente está en el citosol que es este que está representado de rojo abajo a la izquierda puede ser englobado en un fagosoma en un autofagosoma que es estas membranas que originalmente derivan del retículo endoplasmico pero que terminan englobando una porción del citosol y ese antígeno que estaba suelto en el citosol de golpe queda envuelto en esta estructura denominada autofagosoma cuando el autofagosoma se une con los endosomas ahí ese antígeno que originalmente era citosólico termina dentro de la vía endosomal y cuando ese endosoma madura a un endosoma tardío ahí se activan las proteasas que van a degradar por un lado la proteína para generar los péptidos y por otro lado van a degradar a la cadena invariante asociada a la molécula histocompatibilidad de clase 2 para que esta molécula pueda cargarse con el péptido antigénico y luego de ahí va a ir hacia la membrana plasmática entonces acá hay un resumen de las cuatro vías que hemos visto no lo voy a repetir ahora por una cuestión de tiempo pero pueden acá tienen la comparación de las cuatro vías la biosintética la endocítica y las dos vías cruzadas que hemos mencionado la pregunta siguiente entonces ya hemos visto cómo es que reconocen los antígenos los linfocitos T ahora nos toca estudiar cómo es que reconocen los antígenos los linfocitos B entonces como les mencioné al principio del seminario el linfocito B puede reconocer el antígeno en su estado nativo es decir el antígeno no tiene que ser procesado y no tiene que ser presentado por una célula presentadora de antígenos es decir el BCR puede reconocer directamente el antígeno sin que haya otra célula que lo esté procesando y acá lo que quería resaltar es que al igual que en el BCR hay moléculas asociadas al receptor que son las que van a transducir la señal de activación hacia el interior de la célula entonces acá en esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo es que se produce la activación del linfocito B esto va a ser el tema del próximo seminario donde se va a estudiar esto con mucho detalle pero esto es solamente un resumen el linfocito B ingresa al órgano linfático secundario por vía sanguínea al igual que lo hace el linfocito T y en este caso el linfocito B va a ir bien hacia la zona cortical y va a ingresar a un folículo en el área cortical se va a producir el reconocimiento del antígeno que como hemos visto puede ser el antígeno con su conformación nativa y ahí el linfocito T el linfocito B va a comenzar a activarse pero la activación definitiva la va a tener cuando haya un linfocito T que colabore con él y esto también va a ser sujeto de estudio de las próximas clases lo cierto es que el linfocito B se activa prolifera se diferencia y luego abandona el órgano linfático secundario el ganglio en este caso por vía diferente linfática que lo conduce al conducto torácico y luego a la circulación para generar células que van a ser las células productoras de anticuerpos o plasmositos que van a ir fundamentalmente a la médula ósea o a otros tejidos a producir anticuerpos como les digo el reconocimiento antigénico y la activación del linfocito B lo vamos a ver en detalle en las próximas clases entonces a modo de resumen podemos decir que en el seminario de hoy hemos mencionado varias diferencias que existen entre la inmunidad innata y la adaptativa como mencionamos al principio una diferencia es el tiempo en que tarda la respuesta en generarse en el caso de la innata la respuesta es inmediata en el caso de la respuesta adaptativa en una prima infección es decir la primera vez que nos exponemos a un determinado microorganismo existe un lapso que es de una semana o un poco más hasta que la respuesta se vuelve manifiesta el otro punto de la inmunidad innata es que los componentes que van a combatir ese microorganismo están presentes previos a la infección mientras que la inmunidad adaptativa si bien existen linfocitos capaces de reconocer el antígeno previo a la infección estos linfocitos tienen que reconocer el antígeno activarse proliferar diferenciarse las células efectoras y recién ahí van a poder ejercer su opción contra el microorganismo entonces eso es lo que explica el mayor retraso que existe en la respuesta adaptativa con respecto a la respuesta innata bueno otra diferencia es las estrategias de reconocimiento que la inmunidad innata reconoce RRPs que perdón que la inmunidad innata a través de los receptores de reconocimiento de patrones reconoce los PAMS o DAMS pero que esto es un número acotado de motivos moleculares que están presentes en una gran cantidad de microorganismos esta inmunidad innata no es clonal es decir que no hay una proliferación de las células capaces de reconocer al antígeno como si ocurre durante la inmunidad adaptativa es decir la inmunidad adaptativa reconoce por el receptor antigénico y una vez que se produce el reconocimiento esas células empiezan a proliferar generando células hijas que van a ser iguales a las madres por eso se dice que esta respuesta es clonal y por último la otra diferencia que hemos mencionado es que la inmunidad adaptativa es capaz de generar memoria inmunológica que como ya mencioné antes es lo que determina que ante una segunda exposición la respuesta sea más rápida y efectiva y la inmunidad innata no se vuelve más eficiente ante sucesivas exposiciones al mismo microorganismo con esto terminamos el seminario muchas gracias 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 a todos